¡Hola! 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 ¡Estamos al Rindy! Le deseamos un saludo desde Panamá ¡Aquí está el grupo Rindy 2.0! ¡Eeeeh! ¿El grupo qué? ¡Estamos a hacer Rindy 2.0! ¡Eeeeh! ¡Como vamos a ir a su cerón! ¡Sí! ¡Sí! ¡El Rindy 2 está mal! ¡No le queremos envidia! Pero no vamos a comer muy bien ¡Y siquiera vamos a estar súper! ¡No, yo lo veo! ¡Gracias!